2 y 43 minutos de la tarde, esta hora sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo de ANTV Noticias que corresponde hoy miércoles 15 de noviembre de este año 2017, que nos vuelve a saludar en esta oportunidad, Daniel Motti, inmediato establecemos un contacto informativo con nuestro compañero Leonardo Urrieta López, él se encuentra desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente, donde a esta hora se estaba por supuesto dando inicio de manera oficial, de manera instalada para todo el país y junto al pueblo venezolano, de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que minutos antes fue también por supuesto instalada de manera oficial, donde también hizo presencia el presidente de esta instancia plena y potenciaria, el constituyente Darío Vivas, sin embargo a esta hora también vamos a rescatar parte de su discurso oficial, antes por supuesto los demás integrantes de esta Comisión de Trabajo, y es que Darío Vivas por supuesto reafirmaba el compromiso del gobierno bolivariano para ganar la paz en nuestro país, importante también destacaba, y por supuesto la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente a cuatro meses y medio de su instalación desde que fue instalada en el por supuesto salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, sin embargo también Darío Vivas decía que va a ser presentado ante el país próximamente, por supuesto las líneas de acción estratégicas por parte de esta Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, recordemos también que hizo presencia el vicepresidente de esta instancia, Ángelo Rivas, y también la secretaria designada por la Asamblea Nacional Constituyente para la comunicación, la Comisión de Participación Ciudadana, Fénix García, recordemos que fue instalado de manera oficial en tempranas horas de la mañana, donde se debatieron ocho puntos en la orden del día, muy importante, entre esos puntos del día, por supuesto también se enfatizaba en trabajar por la política social, sin embargo a esta hora me avisa el equipo de producción que establecemos un contacto en vivo y en tiempo real con nuestro compañero Leonardo Urrieta López, quien se encuentra en compañía de los constituyentes, integrante de la Comisión de Trabajo de Participación Ciudadana desde las afueras de su sede administrativa, a esta hora te saludamos Leonardo, coméntanos. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo! Sí, efectivamente, damas y caballeros, nos encontramos en vivo y en directo aquí desde la Plaza Bolívar, donde se va a realizar la instalación formal de la Comisión en esta oportunidad, la Comisión de Participación Ciudadana presidida por el constituyente Darío Vivas. Rápidamente veamos impresiones desde Plaza Bolívar, en vivo y en directo. Me permito indicarle el único punto del orden del día, resumen de la instalación formal de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, como principio fundamental, dar cuenta al pueblo soberano. Gracias, ciudadana secretaria, un saludo bolivariano a todos los compatriotas que están presentes aquí. ¡Chávez vive! Bueno, compatriotas, muchísimas gracias por su presencia en esta convocatoria que hemos hecho el día de hoy y que hemos querido al instalar la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente en este edificio donde funcionará el área administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente, inaugurado por nuestra presidenta Delsi Rodríguez, que le mandamos un tremendo saludo desde aquí. ¡Viva Delsi Rodríguez, nuestra presidenta, que se inauguró en estos días para el funcionamiento! Hemos hecho hoy la instalación formal de esta Comisión de Participación Ciudadana y cuando los invitamos a todos ustedes aquí es porque desde ya queremos marcar cómo va a ser la metodología de trabajo de esta comisión y del resto de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a estar funcionando en espacios cerrados, nos vamos a encontrar siempre con nuestro pueblo, participándole a nuestro pueblo cada una de las cosas que vamos a hacer y cada una de las cosas que estamos aprobando aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bien, como una información general, permítanme decirles, compatriotas, que esta Comisión de Participación Ciudadana que hoy se instala, saben lo siguiente, en el año 1999, cuando nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces para refundar la patria y para construir una nueva constitución, en ese momento el compatriota constituyente que presidía esta Comisión de Participación Ciudadana, era nuestro compatriota, hoy Presidente de la Paz, Presidente del Diálogo, nuestro compatriota, Presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue Presidente de esta Comisión. Yo tuve el orgullo, el honor de ser convocado por él para que fuera su secretario. Secretario, yo fui secretario de esta Comisión en el año 99 y después de 18 años de revolución, mírame aquí, constituyente y Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Tremenda responsabilidad entonces que tenemos en esta Comisión. Y se ha acordado también, compatriota, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, a instancia de la directiva de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, de nuestra Presidenta Delce Rodríguez, de nuestro primer Vicepresidente Aristóbulo Isturi, de nuestro segundo Vicepresidente Elvis Amoroso, del secretario Fidel Vázquez y de la subsecretaria Carolis. Hemos acordado entonces que el Vicepresidente de esta Comisión, en atención al lema del Partido Socialista Unido de Venezuela, experiencia y juventud, el compatriota Vicepresidente es Ángelo Rivas, nuestro Vicepresidente. Y bueno, ahí vemos parte de esta instalación oficial por parte de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que esta obra se está instalando en vivo y en tiempo real desde afuera de la sede administrativa, donde, por cierto, hace presencia a nuestro compañero Leonardo Rita López para traernos los aportes de todo lo que se está generando desde ese lugar. Recordemos que también hace presencia el pueblo venezolano y también los integrantes que conforman esta instancia plenipotenciaria. Sin embargo, hasta ahora nos volvemos a enlazar con nuestro compañero Leonardo Rita López. Hasta ahora, él nos cuenta más. Veamos. ...esfuerzo que con mucha lealtad sabemos que siempre lo hace. Hemos acordado designar también como secretaria permanente a esta joven compatriota Fénix García, como secretaria permanente de la Comisión de Participación Ciudadana. Y hemos acordado... Hay algunos miembros de la Comisión que están incorporados y que están presentes aquí, de la Comisión Permanente. Estoy ahorita presentando a los miembros de la Comisión Permanente. Ahí tenemos entonces al compatriota constituyente Araque Marín Martín, aquí del Estado Mérida, el compatriota constituyente de nuestra Comisión. El constituyente Francisco Raúl González, constituyente por Baruta, por el municipio de Baruta. Ah, Beatriz, Daniel de Baruta. Ahí estuvieron los compatriotas trabajando duro el 10 de octubre acompañándolos de Baruta. Y vamos a ganar. Al compatriota Aleixi Gerardo González, de Trujillo el compatriota. ¿De qué parte de Trujillo? Del municipio de Urdaneta, de Trujillo. Al compatriota, a la compatriota Rosa Francia Guzmán, de Delta Amacuro, la compatriota constituyente. Al compatriota Maiker José López, del Estado Aragua, el compatriota constituyente. De San Casimiro, el compatriota Durga, de tu tierra. El compatriota Jesús Ramón Marcano, de Anzuategui, pescador. Del sector de los pescadores, el compatriota. La compatriota María Mencedez Martínez, de los pensionados y los jubilados. De la región Los Llanos, la compatriota. El compatriota Carlos Eduardo Méndez, del Estado Mérida. Del municipio Arzobispo Chacón. Al compatriota Elgar Eloy, perdón, el hijo Eloy, Quiaro. Este viene de Miranda, territorial de Miranda, el compatriota. El compatriota Gabriel Adonay Romero, de Yaracuy, Cuicuy. Cocorote, el compatriota de Cocorote. Uyuyuy, Yaracuy. De Omar Antonio Sánchez. El compatriota Luis Alberto Sierra, de Yaracuy, municipio Sucre, Guama. El compatriota Richard Verde Briseño. Este es de Trujillo. De Trujillo. De Valera es el compatriota. Ajá, pero también tenemos aquí, hemos invitado a unos compatriotas de los consejos legislativos y de los consejos municipales. Yo voy a saludar y agradecerle que estén aquí a algunos presidentes del consejo legislativo que hemos invitado. Y voy a mencionar primero a la mía, a la de Vargas, a Yubisay, que está allá. Véngase para acá, Yubisay. Esta es la presidenta del consejo legislativo del estado Vargas. Del estado Vargas, por allá, compatriota. Me la sentaron allá abajo. Y aquí tenemos también al presidente del consejo municipal del municipio bolivariano Vargas, Carlos Gámez. De Vargas también, el compatriota. Y tenemos al presidente del consejo legislativo del estado Anzuategui. El compatriota Julio Millán, presidente del consejo legislativo. Y tenemos al presidente del consejo municipal del municipio bolivariano Libertador, Naúl Fernández. Naúl Fernández. Y tenemos al compatriota, presidente del consejo legislativo del estado Táchira, el compatriota Omar Hernández, del estado Táchira. Bienvenido, compatriota. Y tenemos también el presidente del consejo legislativo del estado Bolívar, Gamal Meín, de Siria, del estado Bolívar, el compatriota. Y aquí también han hecho acto de presencia unos compatriotas constituyentes. Aquí tenemos a la comisión, al presidente y la vicepresidenta de la comisión permanente de personas con discapacidad. Emilio Correa, Emilio Colina y Ana Gabriela Vega, presidenta y vicepresidenta de la comisión permanente de personas con discapacidad que se incorpora. Y también tenemos aquí presentes a los compatriotas del equipo político del partido de la región capital. El equipo político, con Carmencita, que es la vicepresidenta del consejo municipal. Con Daniel, con Zulay Aguirre, con Beatriz Rodríguez, con Armando Graterol. Con Armando Graterol. Con Berroterán. Con Yusei Brito. Con Francisco Quevedo. Con Yajaira Meléndez. Con Violanda Graterol del Junquito. Y con Roque García, que está por allá, en Los Liches. Y allá está José Aranguren, del urbanismo. Como están activados hoy en la campaña para ganar. Y también están aquí los compatriotas. Ah, mire, llegó la presidenta del consejo legislativo del estado huárico. Que nos acompañó hoy en la instalación. Tenemos aquí también los compatriotas del consejo legislativo y del consejo municipal del estado Vargas y del municipio Vargas. Aquí están los compatriotas. Muchísimas gracias, compadota, por estar aquí. Concejala. Y allá está Moscoso, que al mismo tiempo es organizador y electoral del estado Vargas. Que tiene mucho trabajo, el compatriota Moscoso. Muchas gracias, compatriotas, legisladores y concejales, que lo hemos invitado. Ya le vamos a decir por qué. Y aquí también tenemos un grupo de compatriotas que le hemos pedido que nos acompañen, que nos van a asesorar bastante en este trabajo que vamos a hacer en esta comisión, que son los compatriotas profesionales y técnicos en especial, nuestros abogados y abogadas que están aquí, encabezados por Durga Ochoa. Y muchísimas gracias, compatriotas, por venir hasta aquí. Va a ser de gran utilidad su participación en esta comisión permanente de participación ciudadana. Y también tenemos aquí a trabajadores y trabajadoras, mira, de los distintos organismos del estado que se acercaron, ahí están los trabajadores y trabajadoras. Dicen, pues, bueno, y allá en la Plaza Bolívar, ¿no es? Se llenó la Plaza Bolívar. Y el pueblo en general, pues, el pueblo soberano, el pueblo originario, el pueblo preimpertenciario, que está aquí incorporado a esta actividad. Bien, compatriotas, nosotros, como les decía, con el permiso aquí de nuestra secretaria y nuestro vicepresidente y los demás, compatriotas, constituyentes, que participamos en la reunión, simplemente para informar en muy corto tiempo lo que hemos hecho para que sepan lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Hemos comenzado desde el mismo día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el 4 de agosto, comenzamos activamente a mantener todo un trabajo de relacionarnos con nuestro pueblo. Todos los 540 constituyentes nos hemos estado desplazando por todo el país en asambleas públicas, en reuniones, en foros, en conversatorios que hemos venido realizando a nivel nacional, atendiendo el llamado de nuestro presidente. Hemos tratado de llevar al seno de nuestro pueblo los temas fundamentales que nos trajo aquí nuestro presidente Nicolás Maduro, del cual desde esta comisión y con este pueblo de Caracas aquí, al frente del padre Bolívar, les mandamos aquí un saludo solidario y revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro por la iniciativa de haber convocado al poder popular a la toma de decisiones. nosotros entonces son 10 temas que nos trajo nuestro presidente y que hemos estado recorriendo el país con ellos. La paz, el sistema económico, las misiones y grandes misiones, el sistema de justicia, la democracia participativa, la soberanía e independencia nacional, el carácter pluricultural de la patria, el tema de garantizar el futuro para la juventud, el cambio climático y el último que nos trajo nuestro presidente que tiene una tremenda importancia que es la protección a la mujer, Carmencita, la protección a la mujer. 10 temas con los cuales hemos estado recorriendo el país y hay 8 temas que incorporó el presidente Maduro también al debate son los 8 temas de leyes de la economía de la economía que la hemos estado también debatiendo y que precisamente ante hoy bien, estamos viendo que todavía hay alguna desinformación o algunos sectores pretenden manipular a nuestro pueblo pretendiendo decir que aquí no estamos discutiendo en la asamblea constituyente los temas que nos trajo el presidente y entre ellos el tema económico. Ocho leyes nos trajo el presidente Nicolás Maduro que estamos desplegados por todo el país debatiendo, oyendo opiniones, nosotros no somos ningún tipo de irresponsable que de la noche a la mañana para cumplir para cumplir digamos alguna presión de sectores intelectuales o de sesudos analistas económico-políticos que pretenden presionarnos para que tomemos decisiones a la ligera y no enfrentar el fondo real del problema económico andamos buscando opiniones y debatiendo con todo el país en estas leyes que nos trajo nuestro presidente Maduro la ley de abastecimiento soberano y de precios acordados la ley de los comités locales de abastecimiento y protección la ley de los CLAC la estamos debatiendo con los CLAC en el seno de los CLAC la ley para la regulación y funcionamiento de las casas de cambio la ley para la promoción y protección de la inversión extranjera la ley del régimen tributario para el desarrollo del arco minero la ley de impuestos a grandes fortunas y patrimonios la ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo y las sanciones de los delitos de economía la ley para crear un gran consorcio una gran corporación agroalimentaria de venezuela ocho proyectos de ley que estamos debatiendo a nivel nacional pero que a partir de ahora esta comisión va a sistematizar el debate y va a informar con mayor claridad que estamos debatiendo como lo estamos debatiendo y donde debe ir tú a debatir y donde va a ser el debate donde va a ser el encuentro donde que es el espacio a que sitio como vamos a recoger las propuestas como vamos a recoger las reflexiones como vamos a analizar lo que tú nos digas el papelito que nos de para resolver algún problema como lo vamos a canalizar eso lo estamos sistematizando a través de esta gran comisión que hoy se instaló vale informar también que ya aprobamos en la asamblea nacional constituyente la ley contra el odio la intolerancia y por la convivencia pública aprobada y por ahí anda la derecha nacional e internacional porque ellos creían que íbamos a caer en el chantaje de que todos aquellos que agredieron a nuestro pueblo que han actuado con violencia criminal contra nuestro pueblo y van a continuar en impunidad pues no con esta ley con la decisión de la asamblea nacional constituyente de que haya una nueva un nuevo ministerio público que haya una fiscalía que responda al interés de nuestro pueblo vamos a hacer justicia y se acabó definitivamente la impunidad en esta patria de Bolívar y Chávez vamos también Daniel vamos también a generar un debate un debate sobre algunos temas que ha abierto la asamblea nacional constituyente ya estamos debatiendo el tema de la constituyente juvenil para incorporar un capítulo en la constitución vamos a generar ese debate en todos los espacios la constituyente cultural la identidad cultural que fue decretada por la asamblea nacional constituyente también ese tema de la moral de la ética revolucionaria de la nueva conciencia de nuestra patria en defensa de nuestra patria también es un debate que ya está desplegado por todo el país el tema de la constituyente de los pensionados y jubilados de los pensionados y jubilados también está en debate a través del sector de los jubilados y pensionados el tema de la constituyente de las personas con discapacidad está en debate y ya de hija que está su presidente y vicepresidente el tema ayúdame el tema económico como ya lo dije de la constituyente económica entonces de los adultos mayores que son los pensionados y jubilados esos temas los vamos a llevar al seno al seno del pueblo venezolano para abrir el debate y los vamos a informar se está debatiendo se está debatiendo solo que no se difunde solo que no decimos lo que hacemos y a partir de ahora tenemos que decir todos los días acá a ratito lo que hacemos a través de los medios de comunicación a través de de las redes sociales a través de las paredes a través de cualquier mecanismo para evitar que a nuestro pueblo se le siga manipulando o se le pretenda manipular intenten generar una percepción de que la asamblea nacional constituyente no está debatiendo y no está incorporada y no está llevando la información a nuestro pueblo por lo tanto hemos acordado constituir para darle forma a este debate a compatotas de Vargas para darle forma a este debate para darle forma a la discusión para poder capturar la opinión de nuestro pueblo en cada cacerío en cada comunidad en cada barrio en cada urbanismo en cada fábrica en cada liceo en cada universidad en cada consejo comunal en cada comuna en cada fábrica en cada espacio territorial para poder recoger y llevar y recoger la opinión de nuestro pueblo hemos constituido a partir de ahora lo que hemos denominado asambleas de base constituyente las asambleas de base constituyente permítame leer nada más un pedacito aquí de lo que es eso el ABC ese es el ABC de la constitución de la constituyente surge con el objetivo de profundizar el carácter participativo y protagónico de las asambleas del poder popular para el ejercicio del poder comunitario tributando así a la construcción y consolidación de la nueva hegemonía política promoviendo nuevos liderazgos bajo el protagonismo activo consciente y movilizado en esta etapa constituyente es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario la participación y el protagonismo popular y se inspira en la constitución de la república bolivariana de Venezuela entonces es una instancia de participación orgánica metódica de trabajo sistemático para poder informar y poder recibir y que haya una continuidad en el debate en la información constituir grupos de trabajo organizados en asamblea constituyente de base ¿verdad? la irrequena aquí llegó nuestra presidenta de la comisión permanente de adultos mayores de pensionados y jubilados como también por ahí llegó el constituyente Juan Iriarte también del estado Vargas está también por aquí presente en nuestro compatriotro hemos entonces constituido un equipo rector de todo esto y por eso hemos invitado aquí a los presidentes de los consejos legislativos que aquí se encuentran lo hemos invitado compatriotas porque ellos conjuntamente con los otros presidentes del consejo legislativo y con todo el consejo legislativo vamos a formar equipos de trabajo de despliegue y de sistematización y de trabajo con ellos al igual que con los consejos municipales también los vamos a llamar para hacer equipo hemos designado a cada uno de los miembros de la comisión a un estado que van a ser responsables de ese estado de impulsar junto al constituyente que es coordinador político del estado junto con él junto con el presidente y miembros del consejo legislativo junto con el presidente y concejales de los municipios capitales un órgano rector junto con el poder comunal con los responsables de las comunas en el municipio en el estado junto con con el compatriota coordinador responsable de los CLAC en el respectivo estado junto con el partido socialista unido de venezuela el responsable de organización y de participación un gran equipo con los responsables del gran polo los coordinadores de los sectores sociales un gran equipo que va a estar recibiendo planificando el despliegue a cada una de las comunidades de cada uno de los estados municipios parroquias y comunidades un gran despliegue con un material con un material con una hoja de ruta para saber para donde vamos que vamos a plantear que queremos recibir con una hoja de ruta porque nos dijo nuestro presidente Maduro no permitamos que ni una sola opinión de nuestro pueblo se pierda o la perdamos en la línea nos dijo nuestro presidente Nicolás Maduro de lo que siempre nos decía nuestra compatriota Lina Ron Durga que nos decía Lina Ron que solo el pueblo salva al pueblo en esa línea de trabajo que no nos alejemos de nuestro pueblo aquí está la hoja de ruta no sé si se verá pero aquí está la hoja de ruta está planificada coordinador político territorial de la ANS coordinador de organización del PSU presidente del consejo legislativo presidente del consejo municipal capital coordinador de las comunas en el estado miembro de la comisión permanente de participación ciudadana constituyente voceros y voceras del gran pueblo patriótico voceros de los del congreso de la patria y sus columnas y aquí está el operativo de a quien convocar a todos los sectores convocaremos convocaríamos a todos los sectores al parlamento comunal a los diputados a los legisladores concejales a los sectores sociales mujeres comuneros discapacitados juventud sexodiversidad adultos mayores campesinos pescadores indígenas motorizados transportistas todo el mundo pues convocado a recibir ya tenemos cuatro meses de la asamblea nacional constituyente hemos recibido mucho material lo estamos ya trabajando para cada ley hay muchas propuestas muchas iniciativas para las propuestas del presidente maduro de los 10 temas hay mucho trabajo muchas iniciativas las iremos a dar a conocer poco a poco en movilizaciones las traeremos a la asamblea nacional el pueblo organizado se movilizará a la asamblea nacional constituyente a través a traer las propuestas que ha de recibir la asamblea nacional constituyente para ir formulando blindando como dijo el presidente maduro la constitución de la república bolivariana de venezuela nosotros esperamos compatriota que al culminar nuestro trabajo aquí va a quedar plasmado en esta constitución ¿verdad gladi? va a quedar plasmado en esta constitución las misiones y las grandes misiones aquí estará para que esta política social del gobierno revolucionario se mantenga por el tiempo de los tiempos y garantizarle calidad de vida a nuestro pueblo aquí quedará aquí quedará plasmado compatriota en este debate creador que se está impulsando desde hace cuatro meses a través de la asamblea nacional constituyente la organización popular el presidente maduro nos viene hablando en estos días con mucha fuerza nos ha venido hablando en función de la de la dimensión territorial de la organización popular de profundizar la participación y protagonismo del pueblo del gobierno comunal de darle mayor poder al pueblo de asignarle mayores responsabilidades a nuestro pueblo de abrir mayores espacios para la participación de nuestro pueblo bueno eso quedará plasmado aquí en la constitución de la república bolivariana de venezuela aquí estarán los consejos comunales y las comunas aquí estará reflejadas todas las instancias de organización del poder popular aquí estará definido lo que es el poder popular para la revolución el fortalecimiento y la consolidación del poder popular que hemos avanzado bastante en estos 18 años de constitución aquí quedará aquí también entrará compatriota una vez terminado todos estos debates todas estas consultas todos estos encuentros todas estas reflexiones todos los análisis todo lo que hagamos aquí también estará un capítulo destinado a la juventud bolivariana a los estudiantes a nuestro pueblo juvenil quedará plasmado aquí en esto se recogerá aquí la chamba juvenil se recogerá aquí todo lo que ha venido potenciando la revolución bolivariana se recogerá aquí la experiencia que tembró que sembró Hugo Chávez de la generación de oro que con tanto orgullo se ha venido desarrollando en nuestra patria y que hoy está desplegada por todo el país y que tremenda generación de oro en el deporte allá en los juegos bolivarianos de Santa Marta tremendo acción con presión con guerra económica con agresión financiera con ocultamiento de la comida con ocultamiento de la medicina con amenaza de intervención con conspiración internacional con traidores de la patria con los traidores de la pseudo derecha oposicionista de los Julio Borges que andan intentando invadir nuestra patria que pretenden estrangular nuestra economía que agrede a nuestro pueblo ahí están pues nuestros muchachos dando ejemplo de dignidad de batalla de conciencia de trabajo por el apoyo que le ha prestado la revolución bolivariana a la juventud bolivariana aquí estarán entonces ellos en esta constitución al igual también aquí estará también reflejado dos sectores fundamentales que hoy nos acompañan en este acto aquí estará reflejado toda la reivindicación la visibilidad el apoyo que le ha dado la revolución bolivariana esta plaza bolívar fue escenario la visibilidad de que le ha dado salón para 2011 por el público porque le ha dado un licor terrible ahorita se ha agregado las en este acto Gracias. Nunca se les permitía tener ningún tipo de derechos. Se les desconocía. Se les agredía permanentemente. Y hoy la revolución bolivariana los reconoce y estarán aquí. Como están hoy en la Asamblea Nacional Constituyente, las personas con discapacidad estarán aquí también. Emilio, María Gabriela, siendo representantes constituyentes, que estarán aquí también reflejados por el trabajo colectivo de todo el pueblo venezolano se recogerá aquí. Bueno, esas son algunas de las cosas que estuvimos viendo en el día de hoy y estuvimos también analizando cómo organizarnos bien para generar un debate en un sector bien importante para la revolución bolivariana. Y que lo decretó así el Comandante Supremo. Dijo el Comandante Supremo que esta era una revolución feminista. Por lo tanto, aquí habrá un capítulo también de protección a la no violencia contra la mujer y la igualdad de género de la mujer y la participación de la mujer bolivariana. ¡Viva la mujer bolivariana! ¡Viva la mujer bolivariana! Capítulos que irán aquí. Y también hoy por hoy, el presidente Maduro ha estado hablando permanentemente. Y ahora que se conmemoraron los 100 años de la revolución del poder popular mochevique, a los 100 años que recordamos a Lenín, el presidente Maduro nos planteó también que en esta constitución debe aparecer con mucha fuerza también el sujeto importante de la revolución, como es el sector de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí estarán las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras en revolución, en constante combate, en constante lucha. Quedará aquí, plasmado en esta constitución. Bueno, eso fue una de las cosas que estuvimos viendo como nosotros, estos constituyentes que están aquí, todos ustedes forman parte ya de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Todos los que están aquí, todos los que están aquí y más allá, el país entero forma parte de la Constitución, de la Comisión de Participación Ciudadana. Y nos vamos a abocar, como ya comenzó el presidente Maduro, a establecer un debate también sobre el segundo plan de la patria, 2019-2030, compatriotas. En debate también lo debatiremos allá, en las comunidades, en el trabajo, las palabras orientadoras que están aquí de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Estas son dos grandes actividades. Y estuvimos también, es obvio, conversando nosotros, en la Comisión de Participación Ciudadana, que al lado de este debate, al lado de estas consultas, al lado de las reflexiones, al lado de la organización que tenemos que hacer, tenemos un reto también. Se avecina a paso de vencedores, se avecina, se acerca una nueva victoria popular que tenemos que construir desde ya, la victoria popular del 10 de diciembre. La victoria popular, para obtener la victoria en las 335 alcaldías del país y construir la hegemonía política en nuestra patria. Y en especial, debo decirles que estamos trabajando duro, duro aquí en Caracas, para continuar el trabajo de construcción y de consolidación de la revolución en Venezuela. Y en el caso de Caracas, continuar avanzando por los caminos de victoria y llevar a la alcaldía del municipio bolivariano, Libertador, a la primera mujer alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Erika Farías, la primera mujer alcaldesa. También estaremos trabajando en esa dirección. En esa dirección. Bueno, compatriotas. Entonces, compatriotas, nosotros sabemos que este año, como lo dicen compatriotas, habrá Navidad feliz, Año Nuevo feliz. Les deseamos desde aquí entonces, a todos los que vinieron hoy, muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos en esta lucha, feliz Navidad, prosperidad en el año 18, y que suene la música, la alegría popular del pueblo bolivariano, del pueblo de Caracas, Chávez Rive. ¡Gracias! 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 Señoras y caballeros, como ustedes pudieron observar en vivo y en directo, ya instalada por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el Constituyente Darío Vivas, y como Vicepresidente, en esta oportunidad, el Constituyente Ángelo Rivas, se destacan, que se estará desplegando a lo largo y ancho de Venezuela, con el fin y con el motivo, evidentemente, fortalecer todos los instrumentos legales que desde la Asamblea Nacional Constituyente se realicen en pro de la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Como ustedes lo pueden observar, el pueblo de Caracas se ha volcado masivamente a la Plaza Bolívar, donde se desarrolló esta importante actividad, donde, sin duda, se destaca la labor del Poder Popular para garantizar en esta oportunidad la paz y la tranquilidad, donde también el Constituyente Darío Vivas recordó las ocho leyes económicas propuestas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Con esta información, damas y caballeros, vamos a retornar con Deysi Urdaneta. Adelante. Muchísimas gracias, Leonardo, por el contacto. Así vean ustedes, usuarias y usuarios, cómo se realizó la instalación de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la mano del Constituyente Darío Vivas. Recordemos que esta comisión viene a fortalecer todos esos logros que se han obtenido una vez aprobada la Asamblea Nacional Constituyente, que viene solo a garantizar la estabilidad del pueblo venezolano, es decir, la paz que desea el pueblo de Venezuela. Es la información que compartimos a esta hora. Por lo pronto, sigan con nuestra programación. Gracias.